capítulo 3 siempre estás siendo guiado aun cuando creas que no es así a medida que vayas avanzando en las lecciones de este libro te resultará útil tener presente que el mundo es un aula y que las demás personas son las tareas que tienes encomendada en la escuela de la vida que percibes en la pantalla de tu vida te ofrece dos opciones puedes aprender percibiéndolas con amor o percibiéndolas con miedo cada ocasión es un instante santo que te ofrece una tarea espiritual y divina en la que puedes elegir sanar o quedarte atrapado en las ataduras del pasado si eliges llevar a cabo estas tareas que te proponen el universo y estás dispuesto a sanar entonces te ocurrirán muchos milagros pero si no quieres llevar a cabo las tareas te quedarás atascado en historias y experiencias que ya no te sirven un poderoso ejemplo de este proceso es mi amigo lance mientras crecía lance incorporó una historia basada en el temor que decía que él no era suficientemente listo se pasaba la vida intentando controlar este miedo y anestesiaba su incomodidad con alcohol relaciones trabajo y con todo tipo de comportamientos adictivos estos intentos de insensibilizarse no le llevaron a ninguna parte poco después de cumplir los 30 lance empezó a darse cuenta de que sólo estaba tratando de evitar su incomodidad y tomó la poderosa decisión de mantenerse sobrio y emprender la senda de la recuperación conocí a lance al comienzo de su recuperación y nos hicimos muy amigos a estas alturas yo ya llevaba 10 años sobria y era muy consciente de que el miedo puede presentarse de muchas maneras en los primeros pasos del proceso de recuperación por lo tanto era capaz de observar las experiencias de lance y de ayudarle a ver la lección universal contenida en su incomodidad cuando llevaba unos dos años sin beber entró en relación con una mujer asombrosa era una dama genial le trataba bien respetaba sus opiniones aunque el lance no pudo verlo al principio lo curioso era que el sentido del humor de esta mujer activaba sus inseguridades a menudo le tomaba el pelo diciéndole que no estaba enterado de las últimas noticias o que no podía cocinar ni una receta de la más simple estos comentarios que sólo eran una manera de tomar un poco el pelo a un amante ponían al lance de los nervios su novia sólo estaba jugando con él y divirtiéndose pero estos chistes dieron vida a los viejos temores de lance de no ser lo suficientemente listo entonces proyectó su antigua historia en esta nueva experiencia eligiendo verla a través de la lente del temor en lugar de con la del amor vino a pedirme consejos sintiéndose profundamente herido y molesto dijo voy a tener que romper con ella está claro que no soy suficiente para ella se merece alguien más listo que yo yo le respondí con una inmovilización espiritual espera un momento tío ahora mismo es tu locura la que está hablando estás proyectando tus viejos temores en una situación totalmente inocente en pocos minutos pudo ver con claridad que había proyectado su antigua percepción de miedo en su nueva novia continuó explicando a lance que esta novia era la tarea perfecta enviada por el universo para que pudiera afrontar sus temores esta mujer no estaba en su vida por accidente había sido puesta ahí por lo divino en ese momento en el que él estaba dispuesto a sanar sus viejas heridas y a recuperarse de una vez por todas su compromiso de mantenerse sobrio envió al universo el mensaje de que estaba dispuesto a jugar a lo grande en esta vida y a recuperar su fe en el amor le expliqué que inconscientemente había pedido una sanación mayor y que el universo se la había ofrecido en la forma de esta mujer amorosa que activaba todas sus inseguridades para que él se viera obligado a afrontarlas al principio lance se resistió a la idea es demasiado doloroso no puedo afrontarlo dijo ella se merece a alguien mejor estás dispuesto a ser feliz y a sentirte libre le pregunté si por supuesto dijo él entonces más te vale emprender esta tarea ahora mismo porque de otro modo se volverá a presentar una y otra vez en todas tus parejas futuras lance escuchó mi consejo y siguió los pasos que le sugerí con respecto a cómo responder a la tarea que le enviaba el universo probablemente tú también tienes una tarea del universo esperándote tal vez sea una historia temerosa del pasado que proyectas en el presente o tal vez como lance ni siquiera te hayas dado cuenta de que hay algo que afrontar tal vez estés asumiendo que eres una víctima del mundo que ves y que no hay nada que puedas hacer al respecto bueno yo estoy aquí para destruir ese mito tú no eres una víctima y puedes ser libre y feliz si estás dispuesto a emprender el camino hacia la libertad ya es hora de que empieces a hacer la tarea que tienes pendiente lección universal el mundo es tu aula y las personas que lo habitan son tus tareas escolares seguidamente en número los pasos que compartir con lance síguelos para iniciar el proceso de abordar las tareas que te propone el universo primer paso reconoce la tarea y llámala por su nombre el primer paso es darse cuenta de que lo que puede parecer una situación tremendamente incómoda es en realidad una tarea que te envía el universo en otras palabras observa tu locura y llámala por su nombre miedo seguidamente acepta que este miedo ha surgido de esta manera como una tarea divina para potenciar tu sanación y tu crecimiento observa detenida y honestamente la situación que te está causando dolor e identifica cómo activa tus creencias temerosas esa persona o circunstancia honrate por tener la fuerza de ser capaz de verla en lugar de huir de ella siéntete orgulloso de considerarla una tarea a realizar confían que si no estuvieras preparado para aceptarla ni siquiera habrías abierto este libro al elegir leer un libro como este has firmado inconscientemente un contrato sagrado que dice que estás dispuesto a apostar fuerte que estás dispuesto a sanar y que estás preparado para ser libre segundo paso acepta que no puedes evitar la tarea el segundo paso guarda relación con aceptar que sólo puedes posponer la tarea pero no evitarla si eliges no aceptar la tarea hoy continuará presentándose en futuras relaciones y experiencias si la evitas ella continuará presentándose ante ti en esta situación tienes dos opciones la primera es hacer caso al miedo enviarlo todo al carajo y salir corriendo a veces esto puede parecer la opción más segura pero confía en mí no lo es escapar del miedo es como correr por una pista de atletismo cerrada inevitablemente acabarás en el mismo lugar una y otra vez hasta que lo afrontes verdaderamente de modo que en lugar de hacer caso del miedo te recomiendo que te presentes dispuesto a realizar la tarea con gracia a llevarla a cabo de una vez por todas y confía en que el universo nunca te da algo que no puedas gestionar tercer paso honra tus sentimientos presentarse a realizar la tarea que el universo nos encomienda requiere que estemos dispuestos a sentir el dolor que nos provoca para poder sanar el pasado en el camino espiritual mucha gente se salta este paso increíblemente importante es difícil tapar el miedo con una afirmación e intentar hacer que se vaya a base de voluntad pero debajo de todas nuestras experiencias difíciles están la ira el resentimiento y el miedo que no hemos sentido la práctica de sanar sufrimientos largo tiempo contenidos comienza en cuanto reconocemos que el sufrimiento está ahí date permiso para observar tu rabia tu enfado y tus resentimientos ocultos en el capítulo 2 revisamos sus viejas historias que habías estado proyectando sobre las nuevas circunstancias de tu vida ahora tómate algún tiempo para honrar los sentimientos que viven debajo de esas historias debajo de todas tus proyecciones basadas en el miedo hay profundas heridas ocultas que has ignorado por miedo a sentir ese viejo dolor en lugar de permitirte que el dolor esté presente lo proyectas en otros en tus circunstancias incluso en el cuerpo físico la parte temerosa de tu mente hará lo que sea necesario para distraerte de sentir ese dolor porque en cuanto empiezas a sentirlo empiezas a sanarlo nos apegamos al miedo por hábito estamos convencidos de que es más seguro negar nuestros sentimientos incómodos pero aquello que neguemos persistirá por muy bien que sepamos evitarlo aunque afrontar nuestras heridas más profundas puede parecer terrorífico la libertad siempre espera al otro lado cuando empiezas a ralentizarte y te abras espiritualmente es posible que tomes más conciencia de cómo te has venido resistiendo a la verdadera curación tal vez veas que tus patrones adictivos han enmascarado tus sentimientos o que la intensidad de tu energía ha hecho que te muevas tan rápido que nunca te detienes el tiempo suficiente para sentir estas conductas son una forma de resistencia inconsciente la verdadera sanación se produce cuando te das permiso para observar los sentimientos que viven debajo de los mecanismos que provocan la activación de tu energía negativa en lugar de acabar la relación abandonar el trabajo o evitar la tarea que tienes entre manos del modo que sea preséntate a realizarla plena y completamente permitiéndote sentir todo el dolor y toda la rabia cuando notes que la tarea que te ha enviado el universo activa una reacción negativa en ti respira hacia el dolor subyacente siente el dolor que te permite agravesarlo y le resta fuerza permítete sentir el dolor te libera de comerlo en lugar de expresarlo inconscientemente o de dedicar toda tu energía evitarlo puedes simplemente sentirlo y cuando lo haces llevas a cabo la tarea encomendada por el universo y sanas el hábito de una vez por todas es importante indicar que a medida que profundizas en este trabajo es posible que empieces a descubrir sentimientos o recuerdos que te desorienten cuando haces el trabajo del sentimiento profundo con frecuencia afloran a la superficie sensaciones o recuerdos traumáticos se conscientes de ellos y si en algún momento te abruman busca apoyo terapéutico si te sientes seguro honrando esos sentimientos puedes empezar con esta meditación simplemente puedes encontrar el audio de la meditación guiada en www gaby bernstein puntocom universe este vínculo de recursos también incluye una lista de terapeutas coaches y grupos de ayudos que pueden ayudarte si tienes que abandonar algún trauma siéntate en un lugar seguro y cómodo donde no vayas a ser interrumpido inspira identifica de dónde viene el dolor la ira el resentimiento y el temor en tu cuerpo seguidamente ponte la mano sobre esa zona llevándole tu energía y atención respira lenta y profundamente permitiéndote sentir el dolor físico y emocional que allí habita continúa respirando hacia el dolor y la incomodidad sea amoroso y delicado contigo mismo al explorar tu profundidad en estos sentimientos con cada respiración libera el dolor a medida que respires más profundo hacia la incomodidad empezarás a sentir que se disipa la tensión en tu cuerpo cederá y empezarás a relajarte continúa esta práctica hasta que empieces a notar una sensación de alivio en cuanto notes que la sensación se disipa inspira profundamente y expira aliviado continúa respirando así durante un minuto a continuación toma una respiración profunda hacia el lugar de tu cuerpo donde estés sintiendo dolor contén la respiración durante un momento mientras presionas suavemente esa zona con las manos visualiza una bola de luz dorada que se vierte hacia ese lugar de tu cuerpo al respirar suelta toma una última inspiración profunda y suelta cuando estés preparado abre los ojos esta meditación puede proporcionarte una nueva sensación de libertad y te ayudará a afrontar con tranquilidad la tarea enviada por el universo práctica la diario o incluso varias veces al día permitiéndote abrazar el dolor y la incomodidad puedes llegar a ser tan bueno con ella que simplemente notes tus sentimientos serenamente durante uno o dos minutos hallando un gran alivio de la rabia la ira y el dolor ocultos cuarto paso llama a la compasión probablemente notarás que a medida que empiezas a percibir tus sentimientos se establece en ti una sensación de paz que te desengancha del miedo el paso siguiente es llamar a la compasión el camino hacia la curación de viejas heridas pasa por honrarte por todo aquello por lo que has pasado reconociendo el condicionamiento que has experimentado y por amarte compasivamente volviendo al estado de paz la compasión es el antídoto de la ira del resentimiento y del miedo la compasión te da permiso para soltar y permitir que se produzca una profunda sanación el proceso de la compasión comienza manteniendo un diálogo contigo mismo cómo te dirigirías a un niño inocente que estuviera saliendo de un colapso piensa en las palabras y en la actitud amable que le ofrecerías seguidamente aplícate esa misma actitud amorosa a ti mismo tómate un momento para notar algunas formas de hablarte a ti mismo compasivamente por ejemplo cuando me noto atascada en una de las lecciones que me envía el universo me permito sentir la rabia y la ira y después me doy cuenta de que estos sentimientos vienen de una sensación de no ser digna del amor el miedo viene de creer que no soy suficientemente buena al darme cuenta de estos sentimientos vuelvo compasivamente al auto amor me digo cosas como gaby has vuelto otra vez al viejo sistema de creencias esas historias son tan dolorosas y honro como te sientes entiendo lo duro que debe haber sido pasar por ahí siento mucha compasión por donde estás en este momento estás segura sintiendo lo que sientes te quiero estas palabras pueden catapultarte a un lugar de calma esta es una práctica de auto alivio auto amor y auto compasión lección universal el camino hacia la curación se abre cuando te amas tanto a ti mismo que la oscuridad del pasado ya no puede coexistir con tu fe en la luz del momento presente una vez realizada la práctica de amarte compasivamente para volver a tu mente recta estás preparado para pedir ayuda al universo quinto paso deposita tu fe en el universo el quinto paso está diseñado para aprender a confiar en el apoyo y la guía del universo recuerda el universo nunca te presentará una circunstancia que no puedas afrontar por difícil que pueda parecer tu tarea encuentra consuelo en el hecho de que el universo siempre favorece la consecución del bien más alto cuando adoptas como sistema de apoyo al universo deja de confiar exclusivamente en tu propia capacidad para resolver los problemas no te preocupes si lo de depositar la fe en el universo es algo nuevo para ti este capítulo de este libro te ayudará a ahondar en tu fe y a fortalecer tu relación con él de momento emprende esta nueva relación con el universo pidiéndole ayuda mediante esta hermosa plegaria gracias universo por ofrecerme esta tarea divina para que sane y crezca espiritualmente estoy preparado y dispuesta a llevar a cabo la tarea del amor doy la bienvenida a tu apoyo muéstrame dónde ir qué hacer y qué decir confío en que estoy siendo guiado sexto paso cuida de tu lado de la calle cuando aceptas tu tarea se la entregas al universo para que se produzca la sanación te sientes inmediatamente más ligero notas una sensación de liberación sabiendo que has emprendido el proceso de sanar viejos patrones cuanto más te entregues más fe tendrás pero qué pasa con las personas que tienen papeles protagonistas en tu historia de miedo por ejemplo en el caso de lance su novia no sabía nada no era consciente de las razones por las que él se sentía tan molesto en cuanto él empezó a llevar a cabo su tarea le sugerí que sanara la relación con ella el modo de hacerlo fue expresar su temor y reconocer su tarea ante ella él le explicó que tenía una vieja herida que ahora estaba dispuesta a sanar compartió que los chistes le tocaban la herida y se disculpó por las acciones que habían sido producto de su temor cuando él se abrió ambos se sintieron más cerca a menudo tenemos miedo a ser vulnerables pero la vulnerabilidad es increíblemente poderosa genera una conexión muy auténtica cuando estás dispuesto a limpiar tu lado de la calle a poner de tu parte no tienes miedo de ser vulnerable no hay nada más sexy que tu auténtica verdad séptimo paso da la bienvenida a la curación el último paso consiste en permitir que la curación se produzca de manera natural lo único que tienes que hacer es estar dispuesto a aceptar la tarea llevarla a cabo y rezar para que la situación se sane a medida que continúas con las lecciones de este libro abandonarás tu fe en el universo y se te ofrecerán nuevas oportunidades de liberación simplemente deberás dar un paso atrás y dejar que el universo te muestre el camino los milagros que se irán desplegando te dejarán asombrado el universo hará por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo las mayores sanaciones que he experimentado en mi vida han venido de experiencias que el universo había puesto ante mí y no de cosas que yo he provocado esta es la belleza del camino espiritual cuando te rindes y dejas que el universo mueva sus fichas se te presenta la verdadera sanación el universo conspira cada momento para llevarte hacia el pensamiento de la mente recta y la energía del amor de ti depende orientarte hacia el amor o hacia el miedo todo este libro es un ejercicio para orientarse hacia el amor y que acabe siendo algo automático ahora empieza por aceptar tu tarea y sigue estos pasos la recompensa de seguir este plan es que ya no te sentirás impotente ante las circunstancias de la vida dejarás de representar el papel de víctima el camino espiritual te dará una sensación de poder que nunca has conocido el poder contenido en la experiencia de la rendición ahora mismo rendirte o entregarte puede darte miedo esto es normal y es lo que cabe esperar haz las cosas de manera simple y empieza rindiéndote al hecho de que estás dispuesta a llevar a cabo la tarea que el universo te encomienda este es el lugar perfecto para empezar cuando lance estuvo dispuesto a llevar a cabo su tarea fue capaz de mostrarse vulnerable y auténtico con su novia siguiendo los pasos que hemos alineado se liberó de los grilletes de sus antiguos temores y sanó sus falsas percepciones con el tiempo su relación no prosperó pero lance no se sintió decepcionado sabía en su corazón que esa mujer había llegado a su vida por una razón lo divino la puso allí en cuanto él estuvo dispuesto a realizar la tarea encargada por el universo aunque no siguieron juntos la relación fue milagrosa el milagro no fue una relación duradera sino que lance hiciera su tarea y cambiara su percepción de sí mismo y del mundo esta gran sensación de alivio también está a tu disposición cuando llevas a cabo tu tarea profundizas en tus relaciones y fortaleces tu confianza en los demás aprenderás que es seguro mostrarse vulnerable no sentirás la necesidad de esconderte del dolor pasado porque ya no te tendrá atrapado lección universal puedes liberarte del pasado cuando llevas a cabo tu tarea en el presente afrontar tus miedos y llevar a cabo tus tareas puede resultar terrorífico es probable que la voz del miedo haya resonado con gran fuerza a lo largo de tu vida en muchos sentidos has llegado a confiar en el miedo para sentirte seguro el temor ha hecho que te sentirás separado de los demás y desconectado del amor por lo tanto este proceso puede provocar muchas emociones incómodas dales la bienvenida es necesario estar plenamente presente para que la sanación sea completa da el salto y confía en el proceso puedo asegurar que cuando haces las tareas que te encomienda el universo te liberas mis mayores experiencias de sanación recuperación y crecimiento espiritual han sido el resultado de estar dispuesta a sanar recuperarme y crecer si ahora mismo no te sientes preparado para afrontar tu tarea esto también está bien en cualquier punto del libro puedes volver al presente capítulo e iniciar este camino es crucial que te sientas preparado para que se produzca este poderoso cambio recapitulamos los pasos que te llevan a resolver las tareas que te encomienda el universo reconoce la tarea y llámala por su nombre miedo acepta que no puedes evitar la tarea y estate dispuesta a llevarla a cabo tu disposición despejará el camino reconoce los sentimientos que viven debajo de ese viejo dolor pide ayuda al universo y confía en un poder mayor que tú ocúpate de tu lado de la calle y responsabilízate de tu parte de la situación da la bienvenida a la sanación y espera milagros en el capítulo 4 te guiaré hacia el siguiente paso del proceso de rendirte el universo te ayudaré a entender que tus imágenes pensamientos y percepciones afectan a tu energía y te daré instrucciones para fortalecer tu presencia energética permanece abierto y receptivo y disfruta de cada paso de este hermoso viaje que estamos haciendo juntos